La construcción y reconstrucción de estas obras son por eventos climáticos que generan un peligro inminente. Sin embargo, las obras no se adjudicarán por el sistema tradicional llamado SICOP, sino por la plataforma pública de licitaciones llamada Proeli. Según Conavis, era un sistema más eficiente y transparente en los procesos de compras y licitaciones. La ventaja que ofrece Versos al SICOP es que el sistema está adaptado completamente para cumplir con la normativa del Banco Centroamericano. Y eso no incluye solo el proceso como publicar el cartel como tal y recibir ofertas, sino que la propia elaboración de los términos de referencia del cartel de licitación que llamamos, se está adaptado para esa línea. Eso nos permite economizar lo que son tiempos, nos permite economizar lo que también podría ser algún tipo de error, por algún tipo de lo que llamamos como entendedazo. Elaboramos términos de referencia en los primeros concursos en el mes de mayo y ya para agosto ya estábamos recibiendo ofertas. Entonces, realmente estamos hablando que es una diferencia de si acaso unos dos meses versus los procesos normales en SICOP que podrían durar hasta cinco o seis meses como tal. Es devolverle seguridad, es devolverle a ese productor que saca chile, tomate en una región que dejó de hacerlo porque el puente, o es devolverle a las instituciones como Cruz Roja, bomberos que puedan acceder a una comunidad, la conexión entre ellos. Aquí hay procesos incluso en los que los niños dejaron la escuela porque el puente se fue, se lo llevó el río. Entonces, es importante que entendamos y que las empresas también entiendan la importancia que tiene un proyecto como este, que vuelvo a decir, es más que una obra de infraestructura. En este proyecto están incluidas cinco instituciones con diferentes proyectos, entre ellos CONAVI, contará con 171 proyectos que estarán divididos en 84 puentes nuevos y reconstruidos y 87 intervenciones en vías. Ya iniciamos con el proceso de licitación, las primeras licitaciones salieron publicadas en junio de este año y de aquí a noviembre esperamos continuar con casi 50 procesos licitatorios para tener, como te digo, a final de año todo el paquete licitado y estar en ejecución de obra el próximo año. Por otro lado, INCOFER llevará a cabo 74 obras, entre ellos 41 puentes, 22 puentes de la gran área metropolitana, 10 vías férreas y un túnel. Estamos en los procesos de publicación de las ofertas, ¿verdad? Ya publicamos un lote, lote 1, y ya recibimos las ofertas, esto es para cinco proyectos. Nos encontramos en el proceso de publicación de otra serie de proyectos y también en espera de las ofertas de otro tanto. Por su parte, el MEP tendrá a cargo 46 centros educativos. Tenemos 32 que son para construcción, esto quiere decir que cuentan con planos constructivos, permisos para realizar las obras y 14 bajo una línea de diseño-construcción, que tenemos que realizar los planos constructivos y posterior la construcción de las obras. Y en temas de vivienda, se verán beneficiadas 205 familias, para un total de 820 personas. En algunos casos son casas nuevas, en algunos otros casos es, por ejemplo, la reubicación, ¿verdad? Compra de lote y también la construcción de la casa. Tenemos la estimación de que para el final del año 2025 se hayan podido atender todos los casos que están incluidos dentro de PROERI en el componente de vivienda. En el caso de la Comisión Nacional de Emergencia, se trabaja con 203 proyectos relacionados a decretos de emergencia incluidos y financiados por el programa de PROERI, que se gestionan a través de la Plataforma de Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP. ¡Gracias!